¿Te gusta comer papas fritas, pastas y arroz? Hay una razón evolutiva. Tenemos un gen llamado AMY1 que se encarga de producir una enzima en nuestra saliva responsable de procesar almidón, el componente nutritivo más importante en la mayoría de carbohidratos. Este gen no es único a los humanos, pero un estudio ha encontrado que, comparados con los chimpancés, tenemos el triple de copias de este gen en nuestro ADN. Además, los monos en Sudamérica ni siquiera producen esta enzima. Cabe mencionar que entre humanos hay grandes variaciones también. Los indígenas americanos, cuya dieta consiste principalmente de tubérculos o raíces como la yuca, también conocida como mandioca, producen mucho más de esta enzima que etnias cazadoras-recolectoras como los embuti de África o los yakut de Rusia, cuya dieta consiste de carne, pescado y leche. Esto sugiere una clara ventaja evolutiva para aquellos humanos con más copias de este gen, ya que habría sido crucial para sobrevivir en los ecosistemas de los primeros humanos. Tales cambios de dieta habrían inclusive facilitado el surgimiento de Homo erectus y su subsecuente expansión fuera de África. En conclusión, disfruta tus carbohidratos. Si no, no estaríamos aquí.